Están yendo todos, ¿me entendés? Bueno, en Venezuela también, se fue todo el mundo. Colombia tuvo problemas estructurales así, de por vida. Sí, pero está mejor un poco. Venezuela no, miráte. Pero Argentina, todo empresario. Pero ¿en qué sentido consideras que Colombia está mejor? No mejor. Argentina tiene más cosas, ¿me entendés? Argentina es mejor. Diez veces. Pero no saben manejarlo. No, 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 no quieren manejarlo. No quieren, saben, pero no hacen la cosa a su manera. Ahora sí crearon un problema que no te lo maneja ni izquierda ni derecha. ¿Qué le hicieron ya todo? Por eso, ahora sí crearon. Ya la plata la tienen encantada. Obviamente. A ellos no les importa, ¿me entendés? Obviamente. El que entra de cuatro años de gobierno, quiera hacer su plata y después... Bueno, es que el negocio era ese. Que se arregle magoya. El negocio era hipotecar el país. Pobre, es que se arregle magoya, ¿me entendés? El que entre, si me votan, si yo me voy. Ya la tengo. Hoy en día vos ves que vienen chabones con dólares mexicanos que valen más que el peso argentino. Acá el que entra de presidente, la hace cuatro años y después se arregla el que entra, ¿me entendés? Es que ni siquiera son cuatro años. Son los dos primeros años y después... No, estoy por los cuatro años para gobernar. No, y ahora no. Ahora, ¿qué vas a hacer? Bueno, es increíble. Hasta en los peores momentos se aprovechan. Con la diferencia entre salario... Porque ahí se mueve todo. Con la diferencia entre salario y... Ellos mueven todo, ellos saben cómo hacer. Y recaudación, lograron hacer caja varios gobernadores y demás. Con eso estoy diciendo, los empresarios están tomando el palo de acá. Lo utilizan como continuidad de campaña. Ni siquiera lo utilizan como... Ni siquiera lo utilizaron como paliativo a la pobreza. Se les chupa un huevo a todo. Por eso estoy diciendo, los empresarios lo que están haciendo es recoge todo y nos vemos. Pero no es el empresariado solo. Vos tenés una constitución, tenés un Senado, tenés una Cámara de Diputados, tenés legisladores. Pero yo tengo un empresario que viene a dar trabajo a los pobres. Pero le tenés que poner unas reglas... El gobierno primero le da unas reglas y después se la corta. ¿Y el empresario qué hace? No, le tenés que poner unas reglas que respeten los derechos de los trabajadores y que respeten los derechos de todos. Estoy diciendo lo que yo veo. Por eso te digo... El empresario que hace que le haga trabajo a la gente. Porque si yo abro una empresa, le estoy dando trabajo a la gente. Pero es que el problema que tenemos es que tenemos partidos empresariales. Es lo que te estoy diciendo. No tenemos partidos políticos, tenemos partidos empresariales. No vale. Tenemos partidos bancarios, va. En realidad, partidos que juegan con la moneda. No tenés partidos que tienen un proyecto... Proyecto a largo plazo. Exacto, no tenés un proyecto a largo plazo. Si vos me decís, tenemos una estructura política de cantidad de sectores políticos que tienen desacuerdo, pero hay un proyecto a largo plazo en el sentido de que se respetan determinados derechos que son inamovibles. Vos hacés juicio. A mí me da gracia. Se ponen a discutir de derechos sociales de mínima. Y es un caramelo en la punta de una caña de pesca. A tu bebé que recién nacido se da cuenta. Eso es a lo que voy a decir. Un día te vienen a hablar de... No, no, porque acá el problema es el delito en las calles. Eso se inventó un parita de eso. Está creado por ellos el delito en las calles. Eso está, sí. Eso es lo principal. El problema acá es la ley 12.331, la prostitución, el proxenetismo. El problema acá es... Que ellos me lo hacen. Por eso te digo... Que eso de droga no se va a acabar nunca. Pero a ver, son todas concepciones morales. Pero son ellos que las hacen. Se agarran de las cuestiones... Le sacan droga a uno y la ponen ellos mismos en la calle. Pero está clarísimo. Eso es obvio. Con las autopartes es lo mismo. Eso se ve obvio de acá. Pero se agarran de los preceptos morales que a cualquier vieja chota le ponen los pelos de punta. ¿Sí? Y entonces agarran y te dicen, bueno, ahora sí, este sí, este es el cambio, este es el... Este es el... Y los boludos van y... Claro, ahí está. Al jueguito de siempre. Esas no son reformas estructurales. Y por este se le veía. Esas son cosas individuales. O sea, se está poniendo... Pero hermano, yo soy argentino. Pero a este ya se le veía la cara y la mentira que decían, ¿me entendés? Sí, claramente. Este se le veía de acá. Está bien, la otra robó mucho. ¿Y cuántos estuvimos avisando todo el tiempo? La otra robó mucho, no importa. Pero había plata, había pobre. Este está robando. Pero mirá, la otra robaba con cara. Pero este la está robando en la cara, ¿me entendés? Esta te la está haciendo pública. El robo te lo hace público. Pero es que vos lo pensás como gente separada y es una continuidad. Pero se ve, a menos... Si se van pasando de un lado a otro los mismos funcionarios. Sí, más vale. Aparte hay otra cuestión. Cuando vos hablás de los derechos individuales, en referencia al robo, a la prostitución, a las drogas y... Sí, sí, sí. Nunca se habla de los derechos individuales, en referencia a tu estándar de vida, económico, a tu cuestión laboral. Entonces, exacto. Si vos te agarrás con el no, que hay mucha delincuencia, que por eso... No, la delincuencia va bien. Está todo tomado al revés. Está tomado desde lo privado. Toda la mirada es desde lo privado. De lo que roban es... Cuando te hacen desde lo público, lo que te hacen desde lo público es el delito privado. Ahora, el delito público es el delito empresarial, que se hace desde lo... Es el machorro de todo. Te hacen un juego de palabras. Pero es el machorro de todo. Por eso, te lo hacen desde una estructura. Eso lo sabe a cualquiera. De privatizaciones y de... Bueno, por eso... Pero lo sabe a cualquiera y no lo aplica nadie en los hechos. No sé, porque hay plata ahí y vos sabés, cuando vos estás ahí adentro, te callas la boca. ¿Cuánto te cuesta hoy en día, en la era de Internet, juntar dos mil monos y organizarte cooperativistamente? ¿Cuánto te cuesta? No sé, nada. No se cuesta nada. ¿Y por qué? Pero lo sacan a la mierda, porque hay... Pero no hablemos del cooperativismo de las leyes que hicieron en Uruguay, ¿eh? Hay sectores que son fuertes. Hablemos de un cooperativismo... Claro, ¿no? Sectores que son fuertes y te sacan porque te sacan. Te buscan una causa, te buscan algo y va... Un cooperativismo gremializado como gremio independiente, como gente que labura... No hay. Eso es algo. No hay. No hay. No existe. El gremio tapa, roba también, igual... No, es que la propia estructura que se arma políticamente condiciona también la vida de los gremios. A que vos te manejes con ellos. Condiciona también la vida de los gremios. A que vos te manejes con ellos. Pero por el gremio pasa toda la cuestión salario. El gremio se arregla con lo de arriba, lo de arriba le hace tanto y empieza todo. Sí, está bien, pero me refiero a que el sistema planteado como está, está sostenido por la boludez nuestra mayoritaria, incluso de los que estamos disconformes. No, la gente no sabe, no saben ni qué hacen la gente, por favor.